Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de donde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Como pórtico de las fiestas colombinas y exaltación del folclore iberoamericano, se ha celebrado el quinto festival de la Rábida en este monasterio onubense. Les ofrecemos la actuación del ballet de Colombia de Sonia Osorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!